Dale al coco, ponte a pensar, falta poco ya tiene Dale al coco, están al llegar, tengo superpoderes Ahora no estoy, ahora sí estoy Por detrás me voy, vaya a dar pie A tu triple, toma el toys En fin, ni cosas perdí Me chutaron una dosis de inspiración eterna O lo siento, ni nada, no procede de tus piernas Con lengua, legua, la címica se nota Cual ácido lisérgico estrépito en tu boca Mira, mira, te estoy hasta la sopa Más educativo que un capítulo de sopa Mi tranca, la duana, entre el infierno y el cielo El pasaporte, la nota de Cortanaña Montero Blanco que te quiero, blanco Dale, dentro de mi maletero Dale, aspiras por los bujeros En los puertos de San Diego Huye del patrón Huye del patrón Huye del patrón Huye, 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 huye Cantemos Cantemos Todo el porrón, popero Como me hago los vaqueros Trabajo de más porrero Por los diablos, semillero Ay, porrón, popero Ay, porrón, popero Ay, porrón, popero Vuelan el osa Vuelan el osa Ahora no estoy, ahora sí estoy Casi me voy, vaya a dar pie Paco León, dale presión En fin, ni contra el perdió Ya lo sabes, un soberbio como Ken Follett Resiste al perdió del lugar que me controle No le toques la rí a tal chaca Anda en la pasmada, la matraca Huye del patrón Huye del patrón Huye del patrón Huye, 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 huye Cantemos Todo el porrón, popero Como me hago los vaqueros Trabajo de más porrero Por los diablos, semillero Ay, porrón, popero Ay, porrón, popero Ay, porrón, popero Porrón, popero Buenas noches